Mucho gusto. Igualmente. Sabemos que cuando la economía del hogar se ve afectada, a veces lo último lo que pensamos es en nuestra salud. Por eso, en Sunset Community Health Center nos dedicamos a mantener a nuestra comunidad sana ofreciendo otros servicios en medicina familiar, ginecología, medicina interna, así como servicio dental y de farmacia. Recuerde que lo más importante es su salud y la de su familia. ¿No cuenta con seguro médico? Visítenos en cualquiera de nuestras cuatro clínicas y pregunte por nuestro plan de descuento. Sunset Community Health Center, su clínica de confianza. Donate atender. Día orgullo de lo que más knock solero era una industria total la municipalidad. Aquí está y esa pues, teswirte la confianza que contribuye.